No hay tinieblas ni sombras de muerte Que pueda moverme de tu voluntad No hay marea de alguna corriente Que pueda moverme de tu majestad Mi hogar eres tú Y mi casa está en ti Un castillo en la arena siempre caerá Más mi casa en la roca permanecerá La roca es el Mesías quien da libertad Lo dice su palabra y ella es la verdad No hay marea de alguna corriente Que pueda moverme de tu majestad Mi hogar eres tú Y mi casa está en ti Un castillo en la arena siempre caerá Más mi casa en la roca permanecerá La roca es el Mesías quien da libertad Lo dice su palabra y ella es la verdad Tú eres mi roca Sobre la roca está mi familia Está mi futuro Y sobre la roca está mi esperanza Está mi confianza Sobre la roca está Sobre la roca está Sobre la roca está Sobre la roca está, sobre la roca está Mientras que la arena siempre caerá Más mi casa en la roca permanecerá La roca es el Mesías quien da libertad Lo dice su palabra y ella es la verdad Mi roca es grisa, sobre la roca está Sobre la roca está, mi vida la roca está Mientras que la arena siempre caerá Sobre la roca